¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os tenemos que hablar de un evento que va a empezar esta semana. Ya os contamos un poquito de él relacionado con este juego de cartas coleccionables. Sabéis que tiene una colaboración con Pokémon GO, así que vamos a tener un evento en el juego que parece ser que va a ser diferente. Va a haber un nuevo Pikachu, van a haber un montón de Pokémon y algunas cositas más que vamos a ver en el vídeo de hoy. ¿Estáis preparados? Porque empezamos. Bueno, el evento fusión, que lo ha llamado Niantic, de este juego de cartas coleccionables, va a empezar el 16 de junio. Este próximo jueves creo que cae, ¿no? Y empezará a las 10 de la mañana y va a terminar el día 30 de junio, ¿no? Lo tenemos todo el mes. Va a durar todo el mes y acabará a las 8 de la tarde. Como decía Lio, vamos a tener debuts de nuevos Pokémon. Y no solo va a estar un Pikachu nuevo con la gorrita de juegos de cartas coleccionables, que lleva ahí dos cartas en esa gorrita azul, sino que también va a debutar un nuevo Pokémon, que se llama Wimpod, chicos. ¡Wow! Este es el nuevo Pokémon que va a aparecer, pues, de manera salvaje, en las investigaciones de campo y también estará en las incursiones. Ahora lo veremos. Lo vamos a poder también incluso evolucionar. Lo único que vamos a necesitar, 400 caramelos. ¡Wow! Un montón de caramelos su evolución, chicos. Así que vallita piña a cada uno que veáis. Lo bueno es que sale salvaje. También lo podremos conseguir de investigaciones, de incursiones, de muchas formas. Así que guardar vallitas piñas, ¿eh? Lo primero. Sí, y Pikachu no lo hemos dicho, pero también lo vamos a poder conseguir de manera salvaje y en investigaciones de campo. Bien, y con Shiny. Estos Pikachus con estas gorritas tan especiales de estos eventos, que nunca sabemos si regresan o no, son exclusivos. Así que también intentaré conseguir el Shiny de Pikachu. Va a tener una hora destacada este Pokémon, la última del mes. ¿Os acordáis que había ahí una sorpresita que Niantic no nos decía qué Pokémon era? Y yo os dije, generalmente suelen ser Pokémon con disfraz. Pues va a ser este Pikachu. Así que esa hora, si no lo habéis conseguido hasta entonces a Shiny, es una buena oportunidad para conseguirlo. Sí, y no solo estos dos Pokémon van a salir de manera salvaje, sino que vamos a tener mucho spawn. Van a salir Pokémon que salen en ese juego de cartas, ¿no? Como es el caso de todos los que estáis viendo ahí en pantalla, sobre todo los iniciales de Kanto. También tenemos a Rattata de Alola, Slowpoke, Magikar, un Pokémon bastante interesante que también se necesitan muchos caramelos para poderlo evolucionar. Tenemos a Eevee, a Spinarak. Y creo que todos tienen Shiny a excepción de este nuevo. Y Ibisor, ¿no? El resto, bueno, y War Tortell y las evoluciones, ¿no? El resto todos tienen Shiny. Así que si alguno os falta, pues ir a por ese Shiny y aprovecharlo, ¿no? Sí, aquí hay mucho Pokémon destacable, chicos. Los iniciales de Kanto. Buena oportunidad si os faltan XL para conseguir esos caramelos XL. A partir de nivel 31, ya sabéis que los están dando. Así que es una buena oportunidad. Y también las evoluciones aseguran un XL, ¿eh? Así que a por ellos, chicos. ¡Sale Magikar! Si no tenéis el Shiny, un Pokémon genial. Sale Slowpoke. Si no tenéis el bueno para Mega evolucionar, ahora que está muy de moda eso de las Megas. A mí me falta el Shiny también de Slowpoke. ¡Guapo! ¡Name! El Shiny nuevo, chicos, ¿eh? Y alguno más que seguramente nos falte. El Spinarak va a tener hora destacada también, Clau. Me gusta Spinarak porque tampoco tengo ese Shiny. Jugaremos esa hora destacada. Pero, chicos, prestar atención a esto porque esto quizás es lo mejor del evento, Clau. Sí, porque no solo van a salir de manera salvaje con más frecuencia estos Pokémon, sino que a lo mejor va a ser un poquito más difícil de verlos, pero también van a salir de manera salvaje Onix, Chansey, Snorlax, Dragonite y Slakkin. ¿Cómo lo ves? Este Spawn me gusta más, chicos, pero con suerte, dice Niantic. Alguno veremos, ¿no? Buena oportunidad. Chansey es un gran Pokémon, defensor de gimnasio. Blizzie sirve para dejar en gimnasio. También se usa en la liga Super Chansey. Sí. Importante, ¿vale? Snorlax tiene Shiny y es un Pokémonazo también. Dragonite salvaje. Sí. La pena es que no lo podemos conseguir en Shiny, ¿no? Pero, oye... A lo mejor sí, cuidado. Bueno, ahí Niantic no le puede las estrellitas. Niantic dice que no, pero nunca se sabe con Niantic. Luego tenemos Slakkin también por ahí, que no suelo encontrarme Slakkin, ¿eh? Yo nunca he visto uno salvaje. Yo creo que nunca he capturado ninguno tampoco, así que no está mal este Spawn, ¿no? Y hay más cosas todavía. Más Spawn salvaje. Más Spawn salvaje porque también durante todo el evento nos vamos a encontrar tanto a Solrock como a Lunatun. Sin importar dónde vivamos. Van a salir por todo el mundo. Recordar que son Pokémon regionales, chicos. Uno sale en el hemisferio oriental y otro en el hemisferio occidental. Seguramente luego, cuando acabe este evento, van a rotar, ¿no, Clau? Sí, cuando acabe el evento, Solrock va a salir en el hemisferio oriental y Lunatun en el hemisferio occidental. Sí, bueno, chicos, si no tenéis el Shiny, es una buena oportunidad para conseguirlos. Yo ya los tengo a los dos. A mí me falta Solrock. Me falta Solrock. Me falta Solrock que no lo pude conseguir en Sevilla, así que a ver si hay suerte, ¿no? Por si esto no fuera poco, chicos, todavía hay más, ¿vale? Tenemos que hablaros de Meltan, ese Pokémon que seguramente ya no abrís cajitas misteriosas. Clau, ¿hace cuánto no abrimos una cajita misteriosa? No sé, ni me acuerdo. Pobre Meltan, ¿no? Ya no abrimos esas cajitas, ya conseguimos los caramelos suficientes, tenemos el Shiny, tenemos el 100. No queremos ya más Meltan, ¿no? No estamos abriendo cajitas. Además, no tenías Shiny activo todo este tiempo. Pues resulta que ahora vuelve a ser interesante abrir cajitas de Meltan porque vuelve a estar disponible en Shiny. Sí, durante todo este evento vamos a poder abrir esas cajitas. Además, Niantic nos dice que vamos a tener que esperar menos tiempo para poder abrirlas y con posibilidad de Shiny, ¿no? Vamos a poder conseguir a ese Meltan Shiny. Si todavía no lo tenéis, lo podéis buscar. ¿Cómo obtenéis esa caja misteriosa en el juego, Lio? ¿Cómo conseguimos a Meltan, chicos? ¿Qué tenemos que hacer para obtener ese incienso de Meltan? Pasaros por aquí arriba que tenemos un vídeo explicado de cómo la podéis conseguir de manera totalmente gratuita a esa cajita de Meltan. Así que estar muy atentos ahora al tiempo en el que va a abrir esa cajita. ¿Dos días, quizás? Quizás dos días, ¿no? Actualmente creo que son tres días. Te tienes que esperar. Una vez que abres una, te tienes que esperar tres días para poder abrir otra. Quizás nos lo bajan a dos. Estaría bien, ¿no? La verdad es que ni me acuerdo el tiempo, chicos. Hace tanto que no abro una, pero bueno, es importante para intentar conseguir Meltan Shinies, ¿eh? Bueno, vamos ahora a hablar de los Pokémon que van a estar disponibles en las incursiones. En la raid de nivel 1 vamos a tener a Chansey, a Larvitar, a Timbur y al nuevo Pokémon, a Wimpoth también. Sí. La verdad es que estoy viendo mucho a Larvitar últimamente. Por todos lados, en varios eventos ya lo voy viendo a Larvitar. Larvitar con mucho spawn de él. Así que, chicos, no sé qué está por pasar con Larvitar. ¿Será que viene Mega Tiranitar? Community Day clásico. ¿Será que viene al Community Day clásico de Larvitar? Es como que lo están quemando antes de liberar algo así guay. Puede ser. Yo también lo veo mucho a Larvitar por todos lados, ¿no? ¿No tenéis esa sensación? Bueno, dejárnoslo en los comentarios qué pensáis. Luego, en las incursiones de nivel 3 tendremos a Executor de Alola, Snorlax, Dragonite y Slaking. Pero estos Pokémon van a salir salvajes. Correcto. Bueno, con suerte, pero ahí van a salir salvajes, así que no tan interesantes, ¿no? Chicos, yo no gastaría tantos pases aquí, salvo que os falte algún Shiny y sea vuestro Pokémon favorito, porque yo me los guardaría todos para las incursiones legendarias. Pues sí, porque en las incursiones legendarias de nivel 5 va a estar Mewtwo, y además llega tanto con Mola Sombra como con Onda Mental. Así que es súper interesante hacer a Mewtwo, porque también tiene Shiny. Sí, correcto, tiene Shiny, así que a juntar esos caramelos XL de Mewtwo, que ya podéis casi todo el mundo conseguir esos XL. Así que, a por él, chicos. Y en cuanto a megas, vamos a tener un popurrí de iniciales en las megas, ¿vale? Todas las megas de los Pokémon iniciales de Kanto van a estar disponibles a la vez si necesitáis Mega Energía. Bueno, pasamos a las investigaciones de campo. Sabéis que aquí al girar las Poképaradas os dan una misión que tenéis que completar, y normalmente nos da encuentros con Pokémon. En este caso vamos a tener también encuentros con las evoluciones de los iniciales de Kanto, con Ibisor, Charmeleon, Wartortle. También nos van a dar a ese Pikachu nuevo con la gorra de los juegos de cartas coleccionables. Y también va a estar Wimpoth en esas investigaciones de campo. También van a haber otras investigaciones que van a ser un poquito más difíciles de encontrar, pero nos van a dar encuentros con los siguientes Pokémon. ¡Ojo! Dinasaur, Charithar y Blastoise, con posibilidad de Shiny, los tres. ¡Dios, chicos! Pero eso no es todo. También van a estar Snorlax, Dragonite y Slakkin. O sea, nos los dan salvajes y también en las investigaciones de campo. Esas investigaciones molan, ¿eh? Molan por muchas razones, chicos. Tenéis que ir a por estas investigaciones, ¿vale? Lo primero, los iniciales te pueden salir Shiny, las evoluciones finales, y además te dan dos XL garantizados. Así que con que hagáis unas cuantas, vais juntando muchos XL, ¿eh? Snorlax, la posibilidad de Shiny, ya la sabéis. Podéis buscar la investigación y hacerla. Dragonite, lo mismo. No tiene Shiny, pero te asegura dos XL y buen Pokémon. Que todos estos te pueden salir, ¿sí, eh? Y Slakkin, bueno, ahí está Slakkin. Descansando de la vida. Descansando. Bueno, está bastante bien, ¿no? Están bastante bien las investigaciones de campo. Todavía no sabemos qué es lo que nos va a pedir, ¿no? Que cuál va a ser esa misión para completar. Pero quizás son fáciles de completar. Sí, además, chicos, también como todos los eventos casi últimamente, vamos a tener desafíos de colección, ¿no? Y un montón esta vez, ¿no? Sí, Niantic nos habla de seis, ¿es así? Sí, seis desafíos de colección vamos a tener que completar. Y si los completamos, pues vamos a obtener experiencia, un módulo cebo y una incubadora. También vamos a tener encuentros con Binasur, Charizard, Blastoise y Meltan nos van a dar. Así que está bastante bien. También tendremos nuestras medallas de completar ese desafío. Creo que están relacionados con los iniciales de canto, ¿vale? No nos lo dice Niantic, pero en el código sí que se filtraron los nombres de Charmander, Bulbasaur, Squirtle. También había la palabra intercambio. O sea, que a lo mejor algún desafío hay que hacer intercambios. Me gustaría un desafío de colección que te pida conseguir todos los shinies. Bueno, pues hay un desafío. Y te dé unas recompensas brutales, ¿eh? Hay un desafío. Cosa que nadie completará, por cierto. Hay un desafío que tenía el nombre, ¿vale? En el código de Raros. Así que no sé qué nos pedirán en ese desafío de colección. Y el último era de canto. O sea, que nos pedirá seguramente atrapar Pokémon de canto. Pero esto no es oficial. Lo que sí es oficial es que vamos a tener tres desafíos de colección extras. Que van a estar disponibles a partir del 23 de junio, ¿vale? Sabéis que el evento empieza el 16 y a partir del 16 tendremos estos seis desafíos de colección. ¿Cuántos desafíos de colección? Que os acabamos de decir. Pero el día 23 nos van a dar tres desafíos más. Vamos a tener tres desafíos extras. ¡Dios! ¿Cuándo tuvimos tantos desafíos de colección, chicos? En algún evento así como GoFest o cosas así, ¿no? Y también van a estar relacionados con los iniciales de canto. Porque nos van a dar como recompensa también a Binasur, Charizard y Blastoise. Increíble los desafíos de colección. Mucho desafío de colección en este evento, chicos. Así que es muy largo el evento, Klaus. Es largo. Por eso hay tiempo para todo. También, chicos, veis que ahí Pikachu tiene esa gorrita, ¿no? ¿Os gusta? ¿No os gusta la gorrita? No sé, pero la tendremos también disponible para el avatar, ¿no? Sí, Niantic no nos dice nada en el comunicado. Pero sí nos muestra la foto con la chica vestida con la gorra. Y la camiseta también se encontró en el código. Así que seguramente las tengamos disponibles. Tanto la gorra como la camiseta en la tienda. Quizás una gratis y la otra de pago, chicos. Puede ser, puede ser. Y por último, que tampoco Niantic nos dice nada. Pero se han filtrado en el código. Tenemos estas pegatinas, estos stickers. Stickers holográficos que están muy chulos. Que seguramente pues Niantic nos lo dé. Pues girando las pokeparadas. O abriendo regalos como suele hacer en estos eventos. Pero no es oficial. Así que no sé dónde saldrán. Pero, ¿qué es esto de sticker holográfico? Son como imitación a las cartas holográficas. Nos lo dan de sticker para poner luego nosotros en los regalos. Está guapo, me gusta coleccionarlos, Clau. Están muy chulas. Muy guays. Las cartas, stickers. Estaría guay que cada evento tenga así su sticker. Su sticker así coleccionable de todos los eventos que has jugado. Sí, está muy guay. Para eso son las medallitas, el lío y los desafíos. Ya sabéis, chicos. Y creo que no hay nada más, ¿no? Ya está. Esto es todo lo que va a traer el evento. Que son muchas cosas. Son muchos Pokémon. Esperemos que os haya gustado y que lo podáis jugar, ¿no? Porque pinta bien. Seguro que sí. Porque son un montón de días. Habrá cosas buenas, habrá cosas malas. Dejarnos en los comentarios qué os parece que los eventos duren tanto. Si os parece bien o preferís que duren, por ejemplo, menos tiempo. Porque decís, este spawn tenerlo desde aquí a que acabe el mes. Ay, se me vuelve pesado. O no, está genial. Porque vamos a tener a muchos Pokémon buenos ahí. Así que nada, ya sabéis. Tenéis en los comentarios para decirnos lo que pensáis. Nada más por hoy. Esperamos que os haya molado muchísimo este video. Es decir, así ya sabéis que podéis apoyarlo con un like muy grande. No olvidéis de suscribiros al canal que nos ayuda un montón. Y nos vemos muy pronto. Con más. Nuestra aventura es diferente. Nuestro mundo es algo nuevo y especial. Y si quieres, suscríbete, compártilo y dale a like. ¡Ya!